¿Qué tal? ¿Parece usted? ¿Y? Ay no, qué feo esto. Objetivo, Carlos. Ayer y hoy, ¿qué piensa? Así lo recibimos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Le agradezco de todo el corazón. No, es que vi la primera parte y... Carlos, pónganse en su lugar. Vi el ayer. Y me di asco. No, no, no. Se lo juro por mi vida. Dije, qué feo. ¿Ah, sí? De acuerdo. Y me di hueva, la verdad me di hueva. Flojera. Flojera, perdón. De acuerdo. ¿Y anoche? Y anoche sí me gusté. Y estuve muy emocionado. O sea, sentía una energía tan bonita y, no sé, me sentía muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó. Me gusté. Muy bien. Guille, antes de que te vayas. Antes de que me vaya. ¿Qué opinas? Este... Ah, ya lo sé, maestro. Bueno. 15 minutos. 20 minutos. Qué horrible la primera presentación, ¿no? Fue horrible. Es horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Y aparte... Pues sí, así fue horrible. Y sabes qué es lo interesante de esta aventura en la academia que te has estrellado de una manera brutal. Pero al final de cuentas te has reconstruido. Y eso es lo importante. Y el verte ayer... Hay todavía cosas que modificar, tu mirada que de repente se pierde, de que no estás seguro de lo que estás haciendo. Pero cuando enfocas y cuando avientas, es ¡pum! Te pega tremendamente. Y a mí eso es lo que me gusta de ti. Y en este tiempo, de verdad has avanzado muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Y me gusta verte. Y me gusta escucharte. Y me gusta saber que eres un artista. Y me gusta tenerte aquí enfrente de mí. Y, ¿por qué no? Darte un abrazo el día de hoy. ¡Uy! Sí, vamos a llorar todos. ¡Bien, bien, bien! Yo fui el primero, ¿eh? ¡Qué querido! ¡Oh, oh, oh, oh! A seguirle, querido. ¿Va? Beto. Pues es que la primera presentación, así. Y esta, así. Los ojos, así. Ahora están como aquí. ¿No? Se van acercando. Se van acercando. Y de repente están bien. Y de repente están así como... ¿No? Pero estos son los que... En internet sí podemos decir en 24-7. Yo ya lo dije todo. El que lo entendió, entendió. El que no, pues que no entienda. Le faltará. Entonces, a mí me encanta tu voz. Desde el casting en internet que yo te revisé. Desde ahí me encantó tu voz, tu trabajo. Y has crecido mucho en la academia. Se nota muchísimo todo eso. Has aprendido mucho. Y yo creo que lo que hiciste ayer fue épico. Me encantó tu presentación. Me enchinaste la piel ayer. Me enchinaste la piel una vez más hoy. Me hiciste sentirme muy orgulloso. No solo de lo personal, porque de eso siempre estoy orgulloso de ustedes. Pero de tu trabajo en el escenario. Eso me gustó mucho ayer. Me sentí... Me sentí muy orgulloso de lo que cantaste, de cómo lo cantaste. Y otra vez, empiezo a ver al artista no solo cuando cantas, sino cuando no estás cantando. Empiezan a suceder cosas muy importantes. Ahora deja que salgan todo el tiempo. No estén así. Acá. Esto enamora al público. Felicidades. A eso, Corbella. A mí me cuesta mucho trabajo decirte cosas, porque tenemos una confianza muy especial, un cariño enorme que ha ido creciendo a lo largo de estos tres meses que ya tienen aquí. Un poquito más, tal vez. Y me cuesta trabajo porque sé que eres una persona sensible. Sé que te afectan muchas cosas. Sé que te distraes con cualquier cosa. Eres bien especial en ese sentido. Y a veces uno no puede entender por qué no te enfocas. Y eso es algo que yo sigo sin poder como captar realmente por qué no se enfoca. Me pasó este fin de semana con el arreglo del duelo. O sea, me hiciste sufrir todo el tiempo. Y todavía en la mañana, el sábado, el sábado que hicimos el último ensayo, decía, ¿por qué está dudando? ¿Por qué le va a echar a perder el número a estos chavos? Así estaba, maestro. Y claro, ese era el problema. Y es que tu principal, creo yo, tu principal temor es no tengo la capacidad de hacer algo y voy a fallar. Y se me va a olvidar. No voy a llegar. X. Cuando de repente vemos que tienes una capacidad comunicativa preciosa, cuando de repente vemos que tienes una seguridad apabullante, cuando de repente vemos que tienes una voz que termina un tema como estos, de una manera de verdad, dijo usted, épico. Bueno, es que de verdad fue un número que fue muy redondo en muchos sentidos, con muchos detallitos, pero que nada es perfecto. Yo disfruto todo esto en conjunto. Y te he tratado de disfrutar en conjunto. Y por eso tal vez algunas cosas ya no te las corrijo. Bueno, se me hace que es mucha información para ti y tú te asustas con tanta información de repente. A lo mejor crees que te vas a hacer bolas, porque eso lo crees tú, aunque finalmente la procesas bien. Y creo que a pesar de todo esto que te estoy diciendo que puede parecer negativo, creo que son algunas de las cosas que solamente tienes que cuidar para esta nueva etapa de llegar a la maestría. O sea, de verdad, titúlate ya, ¿no? Saca las últimas materias de esta licenciatura y entra a la maestría de una manera correcta. ¿Sí? Hay mucho más que dar. Hay mucho más que entregar, que decirle al público y que decirte a ti. ¿Sí? Dítelo con todo. Dítelo. Es raro oír eso. Pero sí, dítelo a ti mismo, pues, de una manera convencida. Hay quienes, como esta semana de los que me tocó trabajar con ellos, hay convicción en Angie, ¿no? Hay un gusto enorme de la diferencia de lo que ha hecho Charlie, el gusto de cómo cantaba antes a cómo estás cantando ahora, ¿no? Y así, de cada uno de ustedes, puedo decir a lo mejor algo específico, ¿no? Lo que le acabo de decir a Dennis también. Y te lo digo ahora a ti. O sea, las cosas que hacen falta, no pienses que tienes incapacidad. Realmente tienes habilidades, tienes capacidades, explótalas. Y no dudes, ¿sí? Eres alguien muy sensible como para quedarte ahora otra vez parado por eso, ¿va? Felicidades. Muy, muy bonito. Yo pensé que ibas a dar un grito en la última nota y la estaba yo sufriendo y lo hiciste muy bien, de verdad, muy, muy bien. Carlos, esto no es el final, ¿eh? Esto no es tu examen final. Esa es tu iniciación. Quiero que lo tomes en cuenta, sí. Ese es tu arranque. Es como que ya lo demás era aquel chavito que llegaba perdido, como dice Beto, con los ojos, uno en Ucrania y otro en Eslovenia. No, ahora sí, enfocado. Esto es tu potencial expuesto. Esto que viste hoy o hay noche, ese es tu potencial. Esa es tu realidad. Lo demás era una turbulencia que sucedía en tu mente. Pero esto es tu realidad, Carlos. Es lo que tanto te gritamos en tantos ensayos y en tanto trabajo. Esto es la realidad. Necesito tu promesa firme ante ti mismo y ante todos nosotros que no hay un paso hacia atrás. Eso es lo mínimo, indispensable en cualquier montaje que te toque hasta que te expulsen o hasta que llegues a la final. ¿Puedo tener esa promesa de tu parte? Sí, señor. Ok. Esto es lo que te mereces. Esto es lo que eres. Y esto es lo que vales. Te ha costado, por supuesto, como a todos. ¿Qué más quieres? Ahora que lo tienes y ya sabes por dónde va la veta, la veta de oro, tienes que ir por ahí firme. No voltees atrás nunca. Y esa es la promesa que me estás haciendo. Jamás vas a voltear atrás. Ya no importa eso. Que se vaya al baño. Tú vas hacia el frente. Con este mecanismo y con ese trabajo y con esa interesa. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Necesito algo. Pasen ustedes aquí al frente. Acomódense.